Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas noches Buenos días Les damos también a la gente Bueno, de Tandil Que ellos retransmiten de 10 a 11 de la mañana Bueno, este programa es conducido Por Francisco Tosi Que creo que ya están en el aire ¿No, Francisco? Buenas tardes, Arturo Buenas tardes, audiencia Buenas tardes a todos nuestros amigos En la provincia de Buenos Aires Como vos bien decís Lobos, Tandil Tantos que nos acompañan Mar del Plata Y también tenemos a nuestro invitado Pablo Padobelle Que ya está en el aire Pero nosotros vamos a terminar Con la presentación de Arturo Y lo vamos a La verdad Creo que va a ser muy interesante Para la audiencia Escuchar Bueno, es una persona Que está aquí hace 3 años Pero de la cuarta empresa Constructora de Italia Una empresa que Tiene más de 100 años Ya desde 1975 Trabaja en todo el mundo Y empezando por orden alfabético Argelia Angola Radio Saudita Y Argentina también Pero ya vamos a ir a él Arturo Adelante con tu presentación Bueno, Pablo Padobelle Ya está en el aire Así que le damos la entrada Buenas tardes, Pablo ¿Cómo estás? Buenas tardes, Francisco Arturo Y buenas tardes A todos los oyentes Pablo, yo empecé A hacer una pequeña Presentación Que vos escuchaste De la compañía Pero lo ideal Es que antes de hacer La presentación De la compañía Nos cuentes algo de vos De tu vida De tus primeras impresiones En la Argentina En estos últimos En estos Digamos 3 años Y después ya nos cuentes Toda la trayectoria De la empresa Y cómo la van llevando Por el COVID Cuál es la obra extraordinaria Que están haciendo Y qué piensan Para el futuro Mirá vos No nos va No nos va a alcanzar Una media hora de programa Claro que no Sí, Francisco Un poco como contabas vos Yo soy un ingeniero Soy representante De la CMS de Iravena Que es una sociedad cooperativa Después le cuento un poco Sobre la sociedad Llegué acá en el 2017 Porque ganamos Una licitación En Argentina Es una obra Infraestructural Muy importante Diría La más importante Que se está ejecutando En este momento En Argentina Y llegué acá en el 2017 Fundando la filial De la compañía Y arrancando Esta obra Que yo espero Sea la primera De una larga serie De obras Que nos gustaría Hacer acá En el país Contanos la empresa Desde 1900 Solo porque Es cooperativa Muratoria Echementista Y ya Solamente el nombre Y todo en la definición Sí Es una historia Muy particular Y muy interesante Que representa Una parte Decimos Del crecimiento Económico Italiano De la postguerra Y nació La compañía Nació en 1901 Porque 35 obreros Decidieron Unirse Y fundar Una cooperativa ¿Cuándo nació? En 1901 En 1901 Sí O sea Este año La cooperativa Cumple 120 años De historia Y estos 35 obreros Se fundaron Fundaron la cooperativa Se unieron Y generaron Esta compañía Que acompañó El país El país En la reconstrucción Del postguerra Ejecutando Todas las Obras más grandes Que existen En Italia Toda la parte Decimos De autopistas Ahí está Contanos ¿Qué tipo de obras hace? Hace cualquier tipo De obra Infraestructural Desde las represas Hasta las rutas Viaductos Edificios Túneles O sea Cubre un poco Todo lo que Puertos y caminos También Puertos y caminos También Sí, sí, sí Decimos Es un general Contractor Que se expandió Y creció En el tiempo Sobre todo En Italia Al principio Y después Como contabas vos En 1975 Empezó Con su primera Obra En Irán Afuera de Italia Y empezó A operar En los cinco Continentes De hecho La compañía Trabajó En 50 países En el mundo Y un poco En todos los cinco Continentes del mundo Y vos me contabas Hablando En la preproducción Que también Tienen como una base En África Tiene En el África austral Una fuerte presencia Histórica Sobre todo En Angola Namibia Sudáfrica Y Mozambique Y sí Pero tiene también Otras áreas De desarrollo Argentina Es el primer Gran Proyecto El gran desafío En Latinoamérica Pero la compañía Tiene Tiene otras compañías Y sucursales En Estados Unidos Filipinas China Singapur Europa también Es una de las Pocas compañías Que en el sector Tuna Trabajó Y sigue Sigue presente En China Y ahora Contanos De la obra Digamos De la importancia También No solamente Técnica Y el volumen Técnico De la obra Y el monto Importante Sino también Del efecto social Que tiene Este trabajo Que están haciendo Sí Lo que estamos Haciendo Es un túnel Es un río Subterráneo Que capta Las aguas Que vendrán Potabilizadas En una nueva Estación Planta potabilizadora Ubicada en Bernal Y distribuirá El agua potable A todo el cono sur Esta obra O sea A todo el cono Urbano sur Exactamente La obra Cruza El partido De Quilmes Y Lomas De Zamora Y dará agua El sistema En el cual Se inserta la obra Dará agua A más de 2 millones Y medio De personas Que actualmente No tienen acceso Al agua O tienen un acceso Con muy baja calidad O sea Es un túnel Que pasa por abajo De todo ese Exactamente Es un túnel Largo 13 kilómetros Y medio De diámetro Diámetro Interno 3 metros Con 90 Y se ejecuta El túnel Con una TBM O sea Las grandes Túneleras Que De forma Mecanizada Escava El túnel Y Coloca Revestimiento En hormigón Y esas Túneleras Son Se arman En cada lugar Donde hay que Trabajar Exactamente Porque son Una máquina Muy grande Es una máquina Muy grande Larga 160 metros Y es una Pequeña Fábrica Que se mueve Escavando El terreno Es muy Una obra Muy tecnológica Y se necesita De personal Fuertemente Capacitado Acá tenemos Cinco Compatriotas Que Están Capacitando Personal Argentino Para poder Ejecutar La obra Y Seguramente Es una obra Muy interesante Como contaba Antes Actualmente Es la obra Más importante Sobre todo Por el valor Social Que tiene En el país Y también Estamos Viendo Que Porque nosotros Muchas veces Nos quejamos En la Argentina Que los gobiernos Van cambiando Y van cambiando Los proyectos Pero también Hay veces Como lo vimos En el caso De las energías Renovables Que también Hay políticas De Estado Porque Primero hay que Tener la planta De agua potable Después Hay que tener El transporte Del lugar Donde se potabilizan Las aguas Al lugar Donde están Las redes Digamos De consumo Domiciliario Y después Está El aprovisionamiento Al consumo Domiciliario O sea Que esta es Una etapa Digamos Una segunda etapa Porque de nada Sirve el túnel Si no está El agua potable Exactamente Decimos El túnel Que estamos Ejecutando Es un poco La espina Dorsal La columna Vertebral De todo El sistema Agua Sur Y el sistema Pero se compone Justamente Como contabas Vos De toda La red Secundaria La zona De impulsión Y la obra De toma Que son Asesorios Al túnel ¿Y cuándo Se piensa Que la gente Va a tener El agua En su domicilio De buena calidad? Estos son proyectos A largo plazo Y demoran Mucho tiempo Por la alta Complejidad Tecnológica Que hay que Meter en campo Y se estima Que la gente Tendrá el agua En el 2027 En el 2027 O sea Seis años Sí Para ejecutar Este túnel Y toda La red Secundaria Y la nueva Planta de Potabilización Que también Está en curso De ejecución Claro Y esto Entonces ha sido Una licitación En su momento Internacional Donde El grupo SMC Fue adjudicado Y está haciendo La obra Lo está haciendo Por cuenta De AISA ¿Verdad? Exactamente Exactamente Es el primer lote Del sistema Agua Sur Que está compuesto Por varios lotes Y es el lote Decimos más importante Porque es un poco La distribución El túnel Va a distribuir Toda el agua Que deberá ser tratada Bueno Y ahora te puedo Preguntar Así un poco Para dar un toque También personal ¿Cuál es tu impresión En estos tres años Y algo De Argentina Pudiendo De alguna manera Quitar El asunto Covid En el medio Que bueno No es particular Complicó todo No Seguramente Argentina Es un país Complicado Pero también También interesante Para un italiano Yo siempre digo Que Argentina Es una segunda Italia Por lo tanto Los problemas Que estoy enfrentando Acá No son tan diferentes De lo que se pueden ver Del otro lado del mundo Pero lo que noto De positivo Es que Los clientes Con los cuales Dialogo Para ejecutar Estas grandes obras Tienen la voluntad De hacer Y por lo tanto A pesar de todas Las dificultades Que tiene el país Es siempre posible Sentarse Y encontrar Soluciones técnicas Administrativas Contratuales Para enfrentar El problema Y tratar de hacer CNS También tiene Una política Que Quiere hacer La obra Por lo tanto Trata siempre De encontrar Soluciones Para poder Dar El producto O sea La obra Terminada Al cliente Sobre la base De tu experiencia ¿Cómo has encontrado Digamos El nivel Técnico Profesional De las personas Que se Con las cuales Tenés que interactuar En la Argentina Algunos que lo tienen Que contratar Como antes Decía Que se iba Capacitando Personal Para 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 trabajar Con maquinaria Compleja Que supongo Que es robotizada Que tiene Todas las cantidades Y aparte De alto valor También Porque un error En una de esas Máquinas Puede ser Muy costoso Sí 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 No El nivel De los técnicos Que encontré Acá Es muy Es muy Elevado Diría Comparable Con el nivel Técnico De los italianos Obviamente Acá En la Argentina Sobre todo Sobre todo En el tema Tunelería No hay Grandísimas Experiencias Pero Pero Poco a poco Estamos capacitando El personal Y estamos Teniendo Muy buenos Resultados Y desde el punto De vista Digamos De la Lo que podemos Decir Dejando Comprendiendo La situación De emergencia Sanitaria Que estamos Viviendo ¿El grupo Tiene pensado De repente Ampliar Sus actividades En la región O es Esta Esta licitación Esta obra Se termina Y ya está No Seguramente Sí La intención Del grupo Es quedarse Principalmente Acá en Argentina Porque Hay muchas Infraestructuras Para hacer Y creemos Que CMC Pueda aportar Mucho Desde un punto De vista Tecnológico Y Y por lo tanto La intención Es licitar Nuevas obras Y instalarse En el país Y de Buenos Aires Después utilizar Como punto De partida Esta obra Para Para también Expandirse Un poco A nivel Regional Seguramente Uno va tomando Va tomando Experiencia Y va tomando También Una cantidad De requisitos Y especificaciones Técnicas Yo ahora te pregunto A vos como Paulo Padovelle ¿Cómo te encontrás En Buenos Aires? Muy bien Muy bien Buenos Aires Es una Una ciudad Italiana Yo diría Por lo tanto Yo trabajé mucho Varios años Afuera De Italia Pero debo decir Esto es el mejor País La mejor ciudad Donde un italiano Puede ir Porque somos Muy parecidos Y Buenos Aires Es una Muy linda ciudad Tienen muchísimas Posibilidades Para 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 salir Para Para vivir Decimos Mira Paulo Este es un programa Que se llama Italianos y sus negocios Por lo tanto Nosotros también Hablamos de la situación En Italia Que vos Seguramente Conocés bien Ustedes opinan Que ahora Con estos fondos De la Unión Europea Y bueno El dinamismo Que va a significar Probablemente Después del verano Poder Retomar Una actividad Normal Va a haber Una gran obra Pública En Italia Eso es lo que Que todos esperamos Porque Porque se necesita Una fuerte inversión En obra pública Para relanzar La economía Del país Por lo tanto Esperamos Que este famoso Recovery Plan Se actúe Y que se pueda Relanzar El plan De infraestructuras Que toda Europa Y sobre todo Italia Necesita Claro Porque las empresas Constructoras Italianas Las grandes Evidentemente Obviamente Han sufrido Con el freno Que significó La emergencia Sanitaria Y algunas Se han Reestructurado Reorganizado Hasta Aldi Salir Bueno Se han como Rearmado De alguna manera Esperando Esta recuperación Que ya a esta altura Va a ser necesaria Para sostener A las empresas ¿No? Si Si Fue un golpe Muy duro Lo que dio La pandemia Y si en serio Se necesita un poco Un relance De todas Las obras Que Toda la obra Pública Principalmente Pablo Vamos a Vamos a darle La palabra Arturo Curato La que siempre Tiene alguna Pregunta Punzante No No punzante Sencillamente Para decir que Como vos dijiste Claramente Esta es una Clara Política De Estado Esto fue licitado En el 2016 Y bueno Cuenta con el financiamiento De la Corporación Andina De Fomento Lo cual Bueno Demuestra que esto Es fuera de la política Las cosas Lo pueden hacer bien En cualquier momento Y los demás Lo deben continuar Y digamos que No es poco Hablar de dos millones Y medio De beneficiarios De los municipios Bonaerenses Que tengan agua potable Me parece una maravilla Esto Esto solamente es Perdón Sí Esto solamente es comparable Con lo de Río Reconquista Sí Perdón Decime Sí Y esto se suma un poco Todo lo que produce También la obra O sea Puestos de trabajo Que actualmente Son 300 personas Que trabajan con nosotros Y todo lo que rodea la obra O sea Todos los servicios Que suportan El avance Del túnel Por lo tanto Tiene un impacto Ocupacional También importante Si sumamos Todo lo que en Italia Se llama la filiera Estas son obras Que dan trabajo A 2000 personas Y mucho personal técnico Especializado Y se desarrolla Mucha tecnología Y mucho personal Se capacita Personal técnico Seguramente Y la importancia También de la obra Está demostrada De la inauguración Del presidente Fernández De la tunelera Tunelera Eva ¿El nombre lo puso Aiza O lo pusieron ustedes? El nombre Lo pone generalmente El cliente Y la historia Un poco De por qué se da el nombre A las tuneleras Y por qué Una versión Dice que Se debe A la santa patrona De los mineros A Santa Bárbara Que era una mujer Y por lo tanto Todas las tuneleras Tienen que tener Un nombre de mujer Claro Yo pensaba que era Porque era la primera Mujer en la creación No No, no, no En realidad no La invención Fue hecha En Estados Unidos De la tecnología Pero La tradición Dice que Se debe A Santa Bárbara Y esa tunelera Una vez que termina Su actividad Digamos Entre 5 años 6 años Lo que sea Se desarna Y se lleva O se usa Se puede usar Para otra obra Me imagino Que se usará Para otra obra Se puede utilizar Para otra obra Si, si Se desarma Porque se tiene Que desarmar Y después Se dice Se regenera A través Actividad de manutención Y eventualmente Cambio de utensilería Y se puede reactivar Tranquilamente Para ejecutar Otras obras O sea Que eso también Es un De alguna manera Es un capital Para 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 nuestro país Porque La Argentina Se ve beneficiada De tener Un elemento técnico Porque el sistema De agua potable No es solamente Necesario En la zona sur Del Gran Buenos Aires Sino en otras Muchas zonas Y de toda la Argentina Diría Exactamente Y efectivamente Hay un gran plan De distribución Del agua Y de Redes Cloacales Que Se podrían realizar Con estas Tecnologías Seguramente Claro Ahora Los túneles Son diferentes De agua potable Y de red cloacal Porque unos son Presurizados Otro no En realidad También Este túnel Acá es presurizado En general Trabajan siempre Por bombeo Por lo tanto Sea por la cloaca Que por el lago potable Trabajan la presión Y con una buena Planificación Y un buen proyecto Se puede uniformar Mucho El tamaño Y el diámetro De las redes Claro Digamos Digamos a la gente Que el túnel Sea Digamos Presurizado Significa también Un compromiso técnico Muy importante Porque Se trata De De Una Un movimiento Que tiene que resistir El tiempo Porque va continuamente Bombeándose Agua con presión Hay mucha ingeniería Atrás de un proyecto De este tipo Si 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 Todo el revestimiento Tiene un cálculo especial Tiene conectores especiales La máquina Tiene un sistema De excavación Muy particular Que La presión de tierra Y Con mucha Mecánica Electrónica Y Y además Eso también Eso también Es un gran Yo La verdad Que no lo iba a preguntar Porque a veces Es medio Como Perversa en cifras Pero esto lleva También cemento Lleva Dentro del túnel Entran Dovelas Se llama Que son Segmentos Prefabricados En hormigón Que como Un rompecabeza Se instala Dentro del túnel Y se une Un elemento Con el otro Y eso En qué profundidad Está Paulo Nosotros Viajamos A una profundidad De aproximadamente 25 metros Muy profundo Sí Decimos Este Es una profundidad Mediana A mí me tocó También excavar Por debajo De los Alpes A 2000 metros De profundidad Pero Y eso Cómo se accede Con 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 Se accede A un pozo A través De una escalera Un ascensor Y después Se entra Dentro Del Del túnel Hasta Llegar A la máquina Que Escava A través De Locomotoras Y Vagonetas Es como Un pequeño Viaje en tren Para entrar ¿Cómo? Es como Tomar el tren Es como Hacer un viaje En tren Para llegar A la Tres Kilómetros Y medio Sí Obviamente Ahora Estamos Arrancando Estamos Al primer Kilómetro Pero Sí Al final Del túnel Se deberá Recorrer Trece Kilómetros En tren Pablo Tenemos Una última Pregunta De Arturo Y luego Ya tenemos Que Cerrar Y te agradecemos Muchísimo Por tu tiempo Por favor Arturo Más que Pregunta Es decir Que en estos momentos Saciados Del país Y del mundo Es alentador Ver cómo se construye Cómo se trabaja Con un futuro Con una mirada Nosotros No hacemos política En nuestro programa No somos Ni oficialistas Ni opositores Pero a mí Esto me pone Muy feliz Ver que hay gente Que sigue adelante Que son italianos Como nosotros Y que tenemos Una proyección De hablar Al 2027 Lo cual es una maravilla Y bueno Ojalá Podamos verlo También Pero seguramente Lo van a ver Muchas personas Beneficiadas Gracias Paolo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Paolo Por tu tiempo Y bueno Vamos a A ver Si podés Venir de nuevo A nuestro programa Para ir siguiendo La obra Porque Con Arturo Que hoy tenemos El programa 151 Para el 2027 Vamos a estar Más avanzados También Seguramente Un saludo A usted Gracias Bueno Gracias Mucho optimismo Me parece muy bien Bueno Le damos lugares A Gerardo Adelante Perfecto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control de las empresas Medicina prepaga 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 A ver Cuando me entré esta news Enseguida se me vino a la cabeza La invasión de Playstation 5 Que va a haber en los hogares De los fanáticos De los videojuegos Lo cuento porque Wallah Una de las vintage Que creo yo Con más usuarios en la actualidad Acaba de cerrar una alianza Con Sony Para que te puedas Comprar la Playstation 5 En 6 12 18 O 24 Cotas fijas Y recibirla En tu domicilio En cualquier lugar de Argentina Para mi forman una muy Pero muy buena dupla Porque Wallah Es una marca muy utilizada Por los pibes Y no tan pibes Y ni hablar de la Playstation 5 Que es también jugada Por grandes y chicos Bueno, también me contaron Me contaron Que se podrá acceder Al iPhone S2 También Y bueno Wallah Y Sony Se alían Para que vos puedas tener Tu Playstation Y también tu iPhone Bueno, nada Un dato Cómo las empresas se juntan Se unen Para poder brindarle Más beneficios A sus consumidores Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 La Posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 353 Estamos de vuelta Francisco Estamos de vuelta Arturo Y vamos a dar un gran saludo A la audiencia Que espero que haya disfrutado De algo que yo sé que a vos Te gusta mucho Que es el optimismo Y siempre mirar para adelante En estos tiempos aún difíciles Pero vos fijate Que está el primer kilómetro De esta gran obra Y a tantos metros De profundidad Un túnel ancho Realmente parecen cosas Que uno ve así En 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 La realidad Y son En nuestra Argentina También Quería hacer un agradecimiento Especial A A Gerardo Subiraga Porque la verdad Que pobre Nosotros estamos Vos en tu casa Yo en la mía Y él está en el estudio Tratando de arbitrar Entre nosotros Y Y Coordinar Y eso realmente es una Actividad Muy difícil Pero A mí me gustaría Dejar a la audiencia Con las buenas noticias Que siempre hay Que siempre las encuentra Arturo Curatola Sí, sí, hay muchas Pero muchísimas noticias Positivas Mirá Por ejemplo Los emprendedores Que estaban en crisis A través del Digamos El e-commerce Empezaron a trabajar Y aumentó Con respecto al 2019 El año pasado 124% El e-commerce Dejó de ser una opción Y se convirtió Realmente en una estrategia Para seguir vendiendo La venta online Es un canal atractivo En términos comerciales Más fácil de administrar Operativamente O lo que haces en tu casa Y de ahí Trabajar Y ya tenemos que Las últimas Digamos Opciones de ventas Internacionales Fueron de bikinis De zapatos especiales De ruedas sustentables Es decir Hay infinidad Infinidad De elementos Que hacen que Bueno Que se pueda hacer Positivamente Crecer A través de eso Por ejemplo Las exportaciones de carne Crecieron 31% Interanual En febrero China Absorbió 75% De los envíos Se ven que están probando Los churrascos nuestros Los chinos Atención Pero el precio fue menor Porque tuvo una caída importante Pero bueno En cantidad fue mayor Y bueno De alguna manera también Esto hizo que La rentabilidad Se manejara Digamos La gente está Satisfecha Por la rentabilidad Obtenida Por ejemplo La producción de auto Creció 35% En el primer trimestre De este año Un total de 43.160 Unidades De producción nacional De vehículos Creció en marzo Un 97% Contra febrero Y también Un incremento Explosivo Del 125% Contra el tercer Mes del año pasado Es decir Realmente es importante Cómo está creciendo Bueno Mercado libre Aumenta 40% Su plantel En el país Y lo duplicará En la región Bueno Esta es una De la ganadora De la pandemia Evidentemente Pasar En la Argentina Pasará de 7.000 Puestos de trabajo A 10.000 Qué hermosura Esto La pandemia Ha tenido Digamos Este destape total Que de una obligación Porque ahora La mayoría Tenemos obligación De comprar Las cosas Y que nos traigan En casa Bueno Ahí está Mercado Libre Que es uno de los Que se ha Resultado Altamente beneficiado Hay nuevos parques Industriales En Córdoba Ya son 26 Los parques Industriales Digamos Que funcionan En la provincia Son un total De 40 Proyectados Por la actual Gestión Es decir Este es el parque Industrial De General Cabrera Donde ya funcionan 7 emprendimientos Que ocupan 350 empleos Más 300 ¿No? Bueno Arribiff El frigorífico De 100 años Que estaba Había cerrado Hace un mes Bueno Abrió nuevamente Está entre las 5 plantas Principales Y estaba afectado Por un conflicto De la email interno 700 empleados Vuelven a trabajar Ya Han vuelto a trabajar Directamente Lo cual es interesante Nosotros tenemos En Escucha Y tenemos En Transmisión Tandil Que transmite Bueno Tenemos Tandil Que es por radio Tandil AM 1140 Y FM Galactica 97.m Bueno Que los escuchan El sábado a la mañana Exactamente Exactamente El sábado de 10 A 11 de la mañana En horario central ¿Sabes que estaba diciendo? Que el rango de Tandil Fue la primera DOC Del país Para un alimento Agroindustrial Certificado Y se logró En el 2011 Después de 15 años De estudio De factibilidad Un producto genuino Histórico De la región Bueno Digamos que Esto no es poca cosa Porque esto Es una Digamos El producto Es una fusión De recetas Que los inmigrantes Italianos Y españoles Trajeron En sus valijas A los fines del siglo XIX Y a principios del XX Por algo En 1920 Nació en Tandil La primera Escuela agraria Del país Número uno Ramón Santa Marina En el paraje La Porteña Ni hablemos Del pláster Que cero De Tandil Que es mucho Para hablar Pero vamos a hablar De este tema Porque hemos hecho También La cámara Ha tenido una intervención Muy importante Con los que cero De ahí Pero bueno La picada De Tandil Te me hace agua A la boca Y más a esta hora Bueno No, no lo digas A esta hora Claro Eso lo te iba a decir Bueno Hay un acuerdo Que está en puerta Ya por cerrarse Muy interesante Que son los aceites Que se harán En un acuerdo comercial Con la India Los exportadores Creen que se podrá Generar divisas Por alrededor 500 millones De dólares Esto realmente Es un nuevo Objetivo De los exportadores Argentinos Que tenemos Nuestros productos Muy, muy interesantes Digamos Y que tenemos Nuestras propias fortalezas ¿No es cierto? El comercio exterior Dejará este año Un superávit Del 4% Del PBI Bueno Recomiendan enfocar Los negocios Hacia nuevos mercados Porque Claro Digamos por ejemplo Un ejemplo De por qué Hay que mirar nuevos mercados Y nuevas formas de operar ¿No es cierto? Por ejemplo Franubi Que es la empresa familiar Que quiere imponer Un producto global Que se trata Nada más Y nada menos Que Bueno De una fábrica Muy reconocida De Diego Enolio El chocolatero De Bariloche Que conquista Europa Fabrica ya en España Y ahora llega A Italia Y a Alemania La frambuesa bañada En chocolate Fue inventada por Tenolio Dueño De la cadera Rapa Nubi No y hay que Hay que decir Que vender Ese tipo de producto De alguna manera Sofisticado En Europa Es doble mérito ¿No? ¿Qué te parece? Con toda la competencia Que es realmente Impresionante Mira Voy a dedicarle Un ratito Un par de Frases A las mujeres Por ejemplo La primera homenaje La primera viadora Que acusó a los Andes Claudia Scherer-Ross Tiene un partido Entre alemán y francés Que se celebró Hace 100 años Hizo la primer cruce De la cordillera De los Andes Una mujer piloto Fue en la década Del 20 Y el rol de la mujer De la sociedad Estaba acotado Hoy escuché también Algo interesante La sociedad italiana De Brantzen Aquí nomás En la provincia De Buenos Aires Que seguramente Nos escuchan Cuya presidenta Es Natalia Tassone Ella es la presidenta La secretaria de Mujer Y la tesorera de Mujer Seguramente funciona bien Mira Parece Por lo que fue Y lo que sé Funciona muy bien Y aparte Hay un hermosísimo edificio O sea que la mujer Está creciendo Lo cual Yo siempre apuesto Al tema de la mujer Para muchísimas cosas Sobre todo Por las iniciativas La mujer Es peleadora Que se pone en el frente De las conquistas De distintos tipos Mira esta mujer Cien años que usaron Los han de hecho Seguir una bicicleta alada O otra cosa No se puede elegir Imaginate vos 1920 De usar la cordillera Imaginate que La tuvieron que Estaba leyendo por ahí La tuvieron que vestir De una manera tal Porque la ropa No era la adecuada No es como ahora Que decimos Bueno Sino que llevaba Abiló el cuerpo Con grasa Con un mameluco De lana Un pullover De cuello alto Hojas de papel De diario En el pecho Y una especie De timono De seda Bueno Esto si que encarna Realmente el valor Y la fuerza De las mujeres Que lucharon Para hacer realidad Su sueño Bueno Sigamos con otras cosas O a BMW Comprará el litio En Argentina Por 334 millones De dólares El grupo automotor Anunció que firmó Un contrato Por ese valor Con la minera Estadounidense Libre Que se encarga De la extracción Del litio En el salar Del hombre muerto En Catamarca Dios si que nos bendijo Con todo Madre ministra Tenemos de todo Acá en Argentina Bueno No quiero decir Un viejo chiste Pero es así nomás Este operativo El parque Eólico Chubut Norte 12 Y media Empresa generadora De energía renovable Finalizó 15 proyectos Con una inversión De más de 1100 millones De dólares En cuatro años Que bárbaro Una realmente Una muy importante Esos son los que le quieren Cobrar el impuesto Al viento Se lo han puesto Se lo han puesto El impuesto al aire Claro Que imaginación perversa Que tenemos nosotros Vamos a hablar De un tema interesante ¿Se acuerdan de las trufas? El diamante negro Que se exporta hoy A un valor increíble Un producto maravilloso Claro Cuesta hasta 1500 euros El kilo ¿Por qué no le explicás Vos que sabés bien Cómo es el tema Bueno De las trufas Bueno Es un producto Un tubérculo Pero que A diferencia De la papa Otros No es que se Saca directamente De la tierra Porque crece Y uno lo extrae Sino que Crece A cierta profundidad Puede ser 50 centímetros Un metro Un metro veinte Y hay que tener Perros Muy entrenados En el olfato Que ellos indican Donde se pueden encontrar Estas trufas Que uno puede encontrar Una trufa de 200 gramos O hasta de un kilo Muy difícil ¿No? Entonces cuando los perros Indican y empiezan a escarbar Buscando la trufa Ahí hay que separar al perro Y ponerse a escarbar Y sacarla Extraerla Porque ellos tienen Digamos Tanto valor Para empezar A pensar En tener Algún tipo de trufa En algún momento Hay que empezar Por lo menos Cinco O a diez años antes Porque Tiene un tiempo Muy largo Y tiene que ser Una edafología Es decir Una composición De la tierra Muy especial Y un clima También muy especial Y es muy corto El tiempo En que Estas piezas Digamos Se pueden obtener Porque Al tacto Son como Esponjosas Son como blandas Y obviamente Al poco tiempo Ya se deterioran Y ya no son alimenticias Los perros Se traen normalmente Desde Italia O desde España Y son especialmente Entrenados Para perros De trufa Ahora La trufa Puede ser blanca O negra Que son de diferente Valor Inclusive De diferente gusto Así que Este proyecto Es un proyecto Yo lo califico De realmente Maravilloso Ha sido exitoso Y ya se está Empezando a exportar Claro Eso digamos Que se logra Con la asistencia Del INTI La primera trufa Del nuevo mundo Comenzó a exportar El diamante negro Como se llama así Este hongo Hongo comestible Que se cotiza A 1500 euros El kilo En el mercado internacional Ya en el país Se está Abasteciendo A 20 Restaurantes Digamos que Bien no hay Una cultura Masiva Bueno Esto Es una cosa muy costosa Por lo cual La trufa es única Y se utiliza Entre 5 Y 10 gramos De trufa Por plato Yo recuerdo Hace 4, 5, 6 años Cuando llamaron Digamos A inversores A sumarse Yo le mandé A un par de personas Que no creyeron En el proyecto Como corresponde Que han tenido Y tienen una gran Rentabilidad Realmente es algo Muy importante Esto Hoy la plantación De más de 20.000 árboles Inoculados Con tuber De este orden Entre Robes Encinas Y Avellanos Que posee 50 hectáreas En un campo Ubicado En la localidad Bonaerense De Espartillar Cerca de la Sierra De Porco Yo pido Perdón A la audiencia Que yo dije Era un tuber No Es un hongo Es un hongo De la familia De los tubares Se hace ¿Verdad? Nosotros estamos Muy acostumbrados A escuchar las trufas Porque están Las famosas Trufas de chocolate Que se comían Cuando éramos chicos Efectivamente Pero no la trufa La trufa realmente Como este hongo Para este hongo Se invirtió 3.600.000 dólares Hay que jugársela Y vieron a la Argentina Mirá que bien Bueno Van a exportar Y van a recuperar Su inversión Seguramente ¿No? Tenemos también Otra buena noticia Podemos hablar también De que Villa Crespo Se abrió En mercantilla De Villa Crespo Un espacio gourmet Inspirado en la boquería Bueno Esto es como en Barcelona Donde uno Esta obra No es la obra De comida Pero ¿A qué más? No Tiene la obligación De hacerlo No sé de otra manera Es que hay 29 puestos Diversos Bueno Donde se Digamos Se comercializa Comida hecha O si no Para comprarlo Digamos Para realizarla O abre desde las 11 de la mañana Hasta bueno Ahora Con las limitaciones Propias del horario Pero muy interesante Esto que se llama Mercantilla O bueno Todo el mundo Va transformándose Y hay que llegar A la nueva época Por ejemplo Ryzen Avanza con su plan De inversión De 8 millones de dólares Es una nueva Fábrica de propelentes Parte de un desembolso De 715 millones de dólares A los 1026 La planta generará 100 puestos de trabajo De los 4000 Que anunció La compañía Para todo El programa Bueno Esta es una empresa De origen brasileño Dueña de la marca Shell En la Argentina Y participó En la inauguración De una planta De propelentes Bueno Todas las inversiones Interesantes Tienda Nube Recibe 89 millones de dólares Para potenciar El comercio online Bueno Es una plataforma Fundada por el argentino Que invirtió Este Hace el partner Como un Facebook Y nuestro objetivo Es acompañar A las pymes De la región A potenciar Sus historias Realmente Están haciendo Buena Buena inversión Esta tienda Nube Porque bueno Investió De 69 millones de dólares Para potenciar El comercio online No es poco Pero la Argentina También tiene otras cosas Que son la industria Que está relacionada Con el campo Lanzar una nueva Cosechadora nacional Fue presentada Por Metalport Esta semana Y es el objetivo De alcanzar La producción De 100 unidades Por año Bueno Digamos que La empresa Que la creó Eduardo Borbi Presidenta de la empresa De que el objetivo La firma Está de aquí en adelante En cosechar Perdón Producir máquinas Cosechadoras En gran cantidad Y parece que Están bien orientados Porque bueno El negocio Le camina muy bien ¿No es cierto? Tanto es así Que por ejemplo Los cierros En general Aumentaron 80% Su participación En 2020 Un aumento De 80% Respecto a los 2009 Es un informe Digamos que Lo difundió El INDEC Es un fenómeno Muy notorio En el rumbo Tractores Durante 2020 Se vendieron 5.204 unidades Nacionales Contra 1.328 Importados Esto cuando Cuando hablamos De la competencia Este tema Del Mercosur Que se bajó a la serie Que se subió a la serie Que no que Digamos Este El acuerdo Europa Unió Mercosur Europa Usted fíjense Que acá nos llegó Que apenas Un tercio Un tercio De Europa Penetra Importado Y es interesante Que penetren Importados Porque Hay otra tecnología La copiamos La miramos Y nosotros Competimos Hay que competir Porque es la manera De perfeccionarse De superarse Entonces es interesante Ver esto Que todo aquello Que sea reducción De arancés No es para Perjudicar a nadie Porque los acuerdos Que hay En Mercosur Unión Europea Dejan bien claro Pero muy claro Que hay algunos Que tienen 15 años Para capacitarse Que no es una cosa Que dice Bueno Que esto Entra pasado mañana Y no Es mucho más Ejecino Todo el tratamiento Que se hace Tanto así Que el gobierno Aceptó De bajar El arancel Externo De Mercosur Y parece Que llevará Una propuesta Para eliminar Impuestos De 1.900 Incubos Con bajo O nulo Impacto En la industria Pero así Uruguay Busca rebajas Más agresivas Bueno Para ello Dice Bueno Que Hay que defender El país De una manera Que pueda defender Porque tampoco Cerrarse su negocio Ni abrirse 100% Digamos Esto tiene que ir regulado Como quien regula Una canilla de agua fría Agua caliente Ni muy fría Ni muy caliente Creo que ese es el camino Para llegar De alguna manera A una rebaja Unilateral de aranceles No Sino De acuerdo Con tanto Con los componentes Del Mercosur Arturo Tenemos a nuestro experto En todos temas internacionales El director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Claudio Farábola Le damos la bienvenida a Claudio Hola Claudio Buenas noches Buenas noches Arturo Buenas noches Francesco ¿Cómo estás? Hoy con algún problema De comunicación Será la lluvia Si Te costó Te costó un poquito Pero Acá estamos ansiosos Por tener las novedades De la Cámara Bueno Quería Engancharme primero A una cosa En lo que estaba diciendo Arturo Sobre el tema De los acuerdos Y de los aranceles La Cámara participó Activamente En un análisis Sobre el tema De la oportunidad Del acuerdo UEMER-COSUR Entre Argentina En este caso Italia Etcétera Y uno de los temas Más destacados Por el sistema empresarial Tanto de acá Cuanto de allá O sea Tanto de Italia Cuanto de Argentina Fue el tema Que en realidad La ventaja mayor Que ellos veían Era la homeogenización En las normativas O sea Lo que decían Era más que el 1% 2% más 1% menos Etcétera En los aranceles Es que estos acuerdos Tienen que permitir Y favorecer Que las normativas De seguridad Energética Eléctrica Etcétera 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 Sea homogena Y eso facilita El comercio Notablemente Entonces eso Es una cosa Que del análisis Que se hizo Fue muy sorprendente Digamos Para nosotros Más que la clásica Discusión De los aranceles Así que ese es un tema Me parece Interesante Para poner en la balanza Y por ahí Para analizar Con algunos Expertos Como en el caso Nuestro El curso Que estamos haciendo Con la universidad En la cual se analiza Justamente El impacto De los acuerdos Regionales O multilaterales En el sistema Empresario Así que Bueno Un pequeño aporte Digamos En ese En ese tema Muy Muy puntual Y además Toda la homologación De todas las etiquetas De los códigos Y los nombres De los productos Porque hay veces Que los productos Reciben un nombre En un país O en Europa Donde hay cita Homogenizado Y otro nombre Entre aquí En el Mercosur Y son productos Distintos Exactamente Exactamente Nosotros Sobre esta línea También se trabajó Mucho sobre el tema De la famosa Denominación De origen Y nosotros Como sistema Europeo Digamos Acá en Argentina Sistema italiano Sistema europeo Etcétera Estuvimos Explicando mucho Porque acá hay muchos Nombres Digamos Que son tradicionales Cito La famosa Muzzarella Por ejemplo En lo cual En realidad El productor local No tiene mala fe O sea No es que quiere copiar Simplemente es que Fuimos nosotros Italianos mismos Que hace 150 años 200 años Trajimos el tema Muzzarella Como así Muchos otros productos Entonces Hubo muchas discusiones Sobre eso Y se logró Creo En el marco del acuerdo O en Mercosurio En particular Sobre ese tema Encontrar una solución ¿Por qué caracterizar? O sea Poner una denominación De origen Es una ventaja También para las producciones Locales Es muy importante Que el producto En este caso Lo que se produce En Argentina En una provincia En San Juan En Mendoza En Río Negro En Chubut En Tucumán Etcétera Sea valorizado Como un producto Típico de esa región Así que Ese es un tema Muy importante Lo que justo Estuviste mencionando Francisco Y si me permiten Justo ya que estamos Con eso Y hablando de provincia Les voy a dar Una primicia ¿Puede ser? Dale Claro Bueno Adelante Como ustedes saben Colaboramos mucho Con muchas provincias Y gracias al programa De radio Tuvimos la oportunidad De entrar en contacto Con otro programa De radio En Corriente Como Francisco Ya lo comentó Varias veces Y esa actividad Generó otras cosas Nos estuvimos hablando Largo y tendido Con los amigos De la Dante Alighieri Y ellos Con el gobierno De Corrientes Así que Le podemos anticipar Que a final De este mes De abril Organizar De haber una reunión Un webinar Con las autoridades Del gobierno De Corrientes Con las cámaras Empresarias Etcétera Para realizar En conjunto Entre La cámara de comercio Y nuestras pymes Y las pymes De Corrientes A ver Que tipo de colaboraciones Y de oportunidad En negocio Se pueden generar Porque Bueno El programa En este caso Fue No sé Como se dice Cuando juntan Un chico Y una chica Favoreció Este nuevo Contacto Así que Eso da En favor Del trabajo Que estamos haciendo Con la provincia Y con el tema De los famosos Socios digitales Claro Y ahí podemos Explicar un poquito Eso Porque Efectivamente Nosotros Con la emergencia Sanitaria Y con Bueno Aparentemente Esto va a seguir Por un tiempo Nos hemos visto Obligados Realmente A tener Toda la actividad Digital Si bien La cámara Está abierta Acorde a los protocolos Etcétera Pero Principalmente Hacemos actividad Digital Entonces Por ejemplo Esto Le permite A una persona Que está En Tandil O en Lobos O en San Justo O en Zárate O en Mar del Plata O en Bahía Blanca Entrar en contacto Con empresarios De la provincia De Corrientes Que a su vez No es solamente La ciudad de Corrientes Sino Corrientes Goya Montecaseros Etcétera Para que puedan Ellos interactuar Y tal vez De ahí Puedan hacer Oportunidades De negocio Que se pueden Desarrollar En el mismo En esos Como disparador O arranque En esas reuniones Digitales Que estamos Organizando Que estás Anunciando Lobos Para fin De mes O principio De mayo Y después Podemos Inclusive Facilitar Con algún Tipo De asesoramiento Bilateral Es decir Asesorando Al empresario De Corrientes Y en este Caso Al de la Provincia De Buenos Aires Es así ¿Verdad? Y sí Es así Digamos Nosotros Todos obviamente Estamos Maldiciendo La pandemia Y la realidad Y por el otro lado Bueno Como decía Muchas veces Arturo Los empresarios Son como Verdardino Loche Tienen que esquivar Los golpes Bueno Nosotros En este caso Esquivamos los golpes Pero dimos otros Y este salto Hacia la virtualidad Fue muy importante Justo hoy En la mañana Tuvimos Una reunión Con la agencia De promoción Y de colaboración Del Trentino Que es una zona Muy forestal Y eso también En relación Al tema De corrientes Y ellos Por ejemplo Tienen una plataforma De ronda de negocio Y nos propusieron Justamente Dicen Ah bueno Si ustedes Trabajan en áreas Forestales Como corrientes Como misiones Como chaco Como formosa Etcétera Nos interesaría A ver Qué tipo de colaboración Y nosotros Tenemos una plataforma Digital ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que En el caso De los socios Digital de la cámara Para cualquier empresa De Goya Por ejemplo O de Portín de Piedra Que está en Patagonia O no sé dónde Bueno Pueden participar De nuestra actividad De capacitación Digamos No nos olvidemos Que tenemos Por ejemplo El programa De marketing Sobre alimento Que lo da Uno de los expertos Más importantes A nivel internacional Que la doctora Ana Lanzani Fue responsable De marketing De alimento Para grandísimas Empresas A nivel mundial Como Barilla Etcétera Bueno Hoy la tenemos En la cámara Y da esta capacitación En las pymes Entonces Pequeñas empresas Que pueden estar De salta De emisiones De corrientes Pueden aprovechar eso O como dijiste muy bien En la provincia De Buenos Aires Por ejemplo Las pymes Que están Digamos En la provincia Y que operan En su área Muchas veces Le cuesta muchísimo Recolectar información De esta tipo De oportunidad Entonces La digitalización Las plataformas Para hacer Encuentro de negocio Para hacer Capitacitación Son fundamentales Por eso La cámara Este año Invertió En el 2020 Y va a ser Seguir en 2021 También Muy fuertemente Hacia todo lo que es Tecnología digital Para darle La posibilidad A las empresas Y a los empresarios De pymes Lo más lejano Que estén De poder Acceder a los servicios De la cámara Y por ahí Estando en Goya Puede encontrarse Con una Empresa De la región De Béneto O de Trentino Alto Adige O de Lombardía Que de otra manera No sería posible Está clarísimo Una noticia más Y ya Le pasamos la partida Al amigo Arturo Que va a cerrar el programa Un tema más Rápido Bueno Un tema Un tema más Entonces Yo vuelvo a repetir esto La cámara trabaja En el famoso Programa de apoyo A la competitividad O sea que Estamos en falta de dinero El Ministerio De Industria Y Promoción Y como la Secretaría PYME Ponen a disposición De las empresas El programa De competitividad Para mejorar Su equipamiento Su proceso Etcétera Y la cámara Acompaña a las PYME Que no pueden hacerlo No saben hacerlo No saben llenar Este formulario En este programa Así que lo insto A contactarse Con la doctoresa Valentina Gordieri Que es la responsable De este área Con nuestro socio Mail de contacto Claudio Mail de contacto Y cerramos Mail del contacto Es gorrieri Arroba CCibaires Punto com Puntuar Para este tema Y si no CCibaires Arroba CCibaires Punto com Adelante Arturo No Digámosle a la audiencia Que la cámara Cuenta con asesores Económicos Impositivos Laborales Es decir Que el hombre Que llega a la cámara Tiene una cantidad De ventajas Tremendas Quería agregarle Lo tuyo Claudio De la forestal Que hay un régimen De promoción Nacional Para los cultivos Forestales Que son muy interesantes Que bueno Que hay que tenerlo en cuenta También cuando viene el exterior Porque las inversiones Vuelven rapidito Bueno yo creo que vamos Terminando el programa Porque si no Gerardo Ahí me va retando Así que le agradecemos A la audiencia A las audiencias Que nos han acompañado Hasta el presente Y bueno Los esperamos El próximo programa El mismo día de la semana En el mismo horario Gracias por habernos acompañado Gracias Es todo tuyo Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!